Hola, soy Bartra y voy a hacer mi ejercicio de memoria. La salud y mi familia. Mis hijos de vez en cuando, quizás es lo que me hace más enfadar y sobre todo cuando perdemos. Pues bueno, pensar en mis padres, en mi hermano que ya llevo años fuera de casa, como el que dice, y bueno, también mis hijos, mi mujer, depende del momento. Ir al baño y lavarme los dientes. Tanto las letras como la educación física era la que más me gustaba. Ah, mira, esta define mucho lo que es mi día a día. Ahí está todo, con la familia y en el estadio, porque al final estamos aquí por el Betis, ¿no? Ah, ostras, algo a las niñas, para que no se, sí, para que se porten bien, o alguna de estas que hiciera una mentería, para decir algo, para que ellas se comporten. Aquí me gustaría conocer, eh, una pregunta, eh. Te diría a lo mejor, bueno, Will Smith, por ejemplo. Eh, vamos. Si no es histórico, pues te diría, Candy. Pues un día que recuerdo que íbamos ya ganando y al último minuto deseando que el árbitro pitara para poder ir al baño rápido, que estaba entrando un apretón. Así como más fuerte quizá el día de, con el Dortmund, el día, el primer partido que juego después del atentado, que los últimos dos minutos me lo pasé, me lo tiré llorándolo. Con Ronaldinho. Bueno, mi día libre perfecto sería desayunar con mi mujer, irnos a algún sitio con los niños que puedan jugar. Eh, cabezón, motivado y pesado. Me veo entrenando a un equipo. Mi comida favorita, pues, la paella de mi hermano. Bueno, pues de mi mujer, que nuevamente es la que está ahí en el campo. Y de mis hijos. Depende de un momento también, pues, de mi hermano y mis padres. Para que no, para que no se enfaden. Triana. Me gusta. Hombre. La de, bueno, sí, es que como nunca ha pasado, pues, esa, la de ganar 1-0 con 2 millones de minutos. La verdad que quiero, quiero saber a ver qué se siente. Mi hermano. Y aunque Meli me conoce muchísimo también. Cristian Tello. Yo creo que sería profesor de Educación Física. De delantero. Te diría... Xavi Iniesta. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal y seguir viendo vídeos que os van a gustar mucho. ¡Fua! ¡Sí! Estrés, eh... No, no, no.